y ahí están los colores rojo, luego pasa a verde, luego pasa al color azul hola que tal toda mi gente de youtube, bienvenido una vez más a otro video en esta ocasión vamos a estar compartiendo la evaluación de este televisor de la marca Samsung Samsung de 32 pulgadas, ya que teníamos días que no compartíamos alguna reparación verdad así que de inmediato vamos a proceder a conectarlo para así apreciar la averiga esto es un Samsung con, utiliza fuente externa como pueden ver, voy a conectarlo ahí lo conecté y vemos el equipo enciende y vemos la falla entra automáticamente al patrón de colores o mejor dicho vamos a decir que está en modo refresh, modo refresco, ahí ven los colores está en rojo, verde, cambia a azul, blanco, gris, etc ahí vemos verde, rojo, azul ahí está negro, ahí está blanco gris y así sucesivamente fíjense aquí hay que hay un destello de este lado, un destello de palpadeo pero eso lo hace en ciertos momentos así que de inmediato vamos a proceder a evaluar el equipo un punto muy importante, el cliente me dice o es una señora me dijo que estaba enganchado en la pared me dijo que donde estaba el televisor había humedad como que se estaba filtrando agua y me dice que estaba un poco húmedo dice ella no lo he tapado así que vamos a revisar es un buen punto verdad para enfocarnos ya que el cliente no dijo algo que pueda hacer que se relacione con la falla o que provoque esa falla así que vamos de inmediato a desarmar el equipo aquí tenemos el modelo UN32J4000AF y bien aquí tenemos el televisor ya desarmado y vamos como vemos la falla que tenemos que el modo de fresco algo que le voy a decir estos Samsung los televisores de Samsung tienden a dar esa falla cuando hay error de comunicación entre la tarjeta mail y la pantalla mejor dicho cuando no hay comunicación o cuando falla la comunicación en lo que es la tarjeta mail y la pantalla la mayoría de los Samsung dan eso y el punto que ya le mencioné el cliente dice que donde estaba el televisor había humedad así que antes de vamos a sacar esto vamos a revisar aquí en la parte del panel vamos a revisar aquí abajo vamos a quitar la bocina y a revisar si no hay humedad o algo así luego vamos entonces a hacer las mediciones correspondientes aquí a los voltajes algo que veo mi gente al parecer este panel esa pantalla la vean anteriormente parece que se la vean adaptado o se la vean instalado porque no es la original ¿por qué? porque veo ese las Samsung no utilizan este cable o sea esta base ahí se lo pueden ver miren eso eso no es original entonces eso no es de fábrica pero está bien fue una adaptación que hice anteriormente y parece que se volvió a dañar a la cliente y miren ese también esta cinta esta cinta pegante pero está bien entonces estuve viendo acá donde están los cof estuve viendo a ver si hay humedad no hay humedad tampoco hay evidencia aquí de humedad tampoco aquí en la tarjeta así que vamos a proceder entonces vamos a ver aquí a proceder a hacer la medición algo que si como ya yo le mencioné esto Samsung tienden a presentarle el modo refresco cuando hay error de comunicación me he topado con algunos y es simplemente la cinta en algunas ocasiones este no digo que es el caso pero en muchas ocasiones me he topado que la cinta tiene sulfato acá me he topado con este flex tiene sulfato y lo limpio y me sale todo bien me he topado con unos Samsung tanto de 32 como de tamaño más grande voy a aprovechar la ocasión se ven bien esto se ven muy bien miren ahí se puede ver en la cámara pero se ven muy bien esto no tiene ningún sulfato un poquito aquí pero aún así ellos se ven bien pero aún así yo voy a coger y le voy a pasar el contacto o sea he hecho un poquito de penetrante pero para asegurar la lo que es la transferencia de datos o comunicación entre la tarjeta main como ya le mencioné y la pantalla o el panel antes de proceder a medir luego vamos a medir lo que es a otro punto también aquí otro punto aquí es bueno también limpiarlo aquí en el conector donde va el flex limpiarlo porque también tiende a dar sulfato y así que vamos de inmediato antes de vamos entonces a hacer la prueba a conectarlo y miren ahí mi gente vieron que no hicimos nada prácticamente o sea no hicimos muchas cosas simplemente sacamos el flex simplemente sacamos el flex y lo limpiamos un poco sacamos bien sacamos solamente este flex lo limpiamos un poco y también el conector eso lo siempre hay que hacerlo en el caso de los samsung hay que hacer eso antes de proceder a medir y a revisar porque los samsung por cualquier interrupción de comunicación entre la tarjeta main y la pantalla dan ese error de modo refresco o sea solamente presenta lo que es el patrón de colores y ahí tenemos nuestro equipo listo bueno no tenemos la cocina conectada por eso no se está escuchando así que vieron mi gente repito una vez más siempre que tengan esos problemas en los equipos samsung en los televisores samsung cuando entra el modo refresco o el patrón de colores es porque hay error de comunicación entre la tarjeta main y la pantalla fíjense siempre en los conectores en este caso se veía aparentemente se veían bien los conectores el conector o sea los extremos del flex pero aún así le pasamos verdad el limpiador de contacto y un poquito también al conector donde va el flex y ya se resolvió nuestro caso así que nada vamos a dejar este vídeo hasta aquí fue una falla rápida y sencilla así que espero que les sea de ayuda esta información no olvides compartirle este vídeo suscribirte si no lo has hecho y dame un like así que chao y hasta un próximo vídeo